¡Hola animalitos! ¿Cómo están? Les voy a enseñar a hacer pelo Pelo realista Bueno, vamos a empezar Van a poner dos capas Y en la segunda No Me tienen que dar todo el grosor Todo, porque si no No, no, no El grosor que ustedes quieran Y en este caso No, le pueden pintar los que ustedes quieran A esa persona así Y en este caso la haré al día Buscan en Google Le toman una foto, por ejemplo Aquí ven que tengo un Movistar O sea que no está porque le tome Tomita con Movistar Movistar solo lo tengo Para tomar fotos Porque ahora como que me corta Los videos Y en este que estoy grabando Pues solo lo voy a hacer Así que yo en este caso El pelo se lo pintaré Este color O sea Y con un lápiz así Delgadito Primero Yo les recomiendo que sigan El trazo así Del pelo O sea Esos pelitos Ahí finitos Esos Y no se los hagan Porque total no se van a ver Así que pasión O sea Delgadito Es casi ni se ven Ahí está Van a seguir Haciendo Su trazo Cuidado Cuidado con las orejas Y hacen la misma La misma imagen Solo tienen que buscar Y en el Google Tengan cuidado Con el trazo Y con un grosor Y con un lápiz más grueso Bueno con el mismo lápiz Pero no aumenta en el grosor Aquí ya lo hacen así En la rápida Con el cubo no puede ser Porque Lo saquean feo Y feo Y no pueden quedar hoyos No Si lo quieren hacer Arcoiris Les va a ser más difícil Porque después Tienen que agregar Sombra Aquí Cuidado Cuidado Se me hacía La rueda Se queda muy feo Pero Confían en mí Confían en mí Es obligatorio En otra capa Porque si no No les resulta Bueno Bueno Ya que me voy a tomar Como dije De no agregar sombra Voy a usar Este lápiz De aerógrafo Ya no El color Así oscuro Le bajé La oportunidad Ay no Tantita sombra Nomás Esta ya es Si me equivoco Con esta Estas tercera vez Que me equivoco Porque había hecho Este mismo video Antes Recién Tuve que empezar De nuevo Ya teniendo las capas Pero O sea Lo hice Solo en una Así nomás Dejen que ponga De nuevo El lápiz Que yo usaste Luma de fumográfico Que está Arriba De cima De fijo Bueno Ahí Con el De borrosidad No les recomiendo El de difuminar Pero pues Bueno O sea Igual No podría Uno usar De borrosidad Ahora Si no me equivoco Tienen Que Y es A filtro Y A Diculado Cauciano Ahí Veinticinco Peques Si No se ve Pero realista Para Nada Pero ahora Se van aquí Donde Dice Normal Aquí Que está Arriba De la Opacidad Y van A buscar Van a Bajar Hasta que Vean Luz Suave Y Charan Los Ciles Que Animalitos Es Muy Bueno Este Tutorial Como Vieron Aquí Cometí Un Pequillo Horror Y Se Le Tintó La Oreja Pero No Paso Nada Así Así que Nada Espero Que Les Haya Gustado El Tutorial Haya 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 Gracias.